Hola, soy Rococ y continuamos con toxicidad en Minecraft. Ayer, en el episodio de ayer, o sea, híjole, nos agarró esto que está aquí, miren, y no puedo ni salir. Casi muero, casi muero, ya no hay lluvia, ya hay lluvia. Listo, vamos a comer, vamos a comer. Ok, pues tengo que esperar aquí un tiempo en lo que pasa para que, pues obviamente estos árboles... Híjole, pues no podemos hacer mucho más que seguir haciendo esto. Porque, como pueden ver, o sea, te mata muy rápido. No puedo ni llegar a la casa, no puedo hacer absolutamente nada. Podemos hacer una bajada a la mina momentáneamente, cada que llueve. No sé, déjenme en los comentarios si hacemos bajada a la mina y cada vez que llueva nos metemos a la mina. Pero voy a tener que hacer algo como muy específico y va a ser ahí donde está mi casa, que es en el agua. Voy a tener que hacer como una bajada. Y luego de esa bajada. Pues voy a tener que usar mucha arena, ya se me está ocurriendo. Vamos a hacer un túnel que conecte de allá hacia acá. Y listo. Luego lo podemos hacer de cristal, como el túnel que está aquí al lado. Se vería muy padre, porque la verdad me gusta cómo se ve. Bueno, a mí sí me gusta cómo se ve. Ay, tengo que ir por esas cosas. Ay, ay. Arbolitos, ¿van a crecer o no van a crecer? Chicos, déjenme en los comentarios si creen que los árboles crezcan. Porque así como lo estoy viendo, según yo, no van a crecer. Posiblemente no van a crecer. Ay, necesitamos antorchas. Pero, a falta de antorchas... No puedo poner esto. Sí. Tenemos luz para que ustedes... Ay, eso sonó como un creeper. Qué miedo. Bueno, pues tenemos lamparita. Y con esa lamparita ustedes ya pueden ver bien. Voy a tratar de llegar al otro lado del monte para también ya hacerle un hueco. Y que podamos ver luz. Ok, ya llegamos. Ahí está, muy rápido. Listo. Pues ya tenemos también una entrada por aquí. Voy a empezar a quitar también esto de acá. Para que ahorita se haga luz. Y entonces podamos seguir sin ningún problema. A ver, esto de aquí... Ay, sí lo voy a tener que quitar. Este de aquí también. Ese ya... Híjole, este es el que nos está protegiendo. A ver, uy. Listo. Ok. Ahí está. Pues ya entra luz por ahí. Y... Vamos a quitar este de acá. Vamos a ir quitando de una vez todo esto de aquí. Híjole. Es llevarnos la montaña. O ver si los árboles crecen con tres de altura. Si no crecen, entonces voy a tener que poner como un cuarto. Y también pues así dejamos la montaña. Que desde lejos se ve como muy padre. Y ya no me la llevo. Porque obviamente toda esta montaña me la quería llevar. Está bien porque me va a servir para construcción, ¿no? Si me llevo a la montaña completa. No pasa nada. Ok. Pues no veo que crezcan. Le voy a poner a este, por ejemplo, cuatro. Cuatro sí a la redonda. A ver si crece. Porque estoy viendo que esos árboles... O sea, ese árbol sí está chiquito. Pero es más alto que esto de aquí. ¿Ya vieron? O sea, es cinco de altura más o menos. Ok. Voy a ver si es por eso que no están creciendo. Porque los de afuera crecen muy rápido. Este no quiere crecer. Entonces le voy a hacer aquí así cinco. Cinco de altura. Según yo, con este es el quinto. Sí, con este es el quinto de altura. Ay, no. Ya me pasé uno. Pero bueno, no importa. A ver si con eso este árbol quiere crecer. Tengo otro pico, por favor. Dígame que sí. Sí, tengo otro pico. Ahí está. A ver. Arbolito crece, por favor. Necesitamos verte crecer. Si sí, voy a tener que quitar cinco y ya está. Y si no, un poquito más. Ay, ay, ay. La lluvia. La lluvia. Se me olvida. ¿Por qué no crece? Porque son uno, dos. Y entonces me faltaría quitar este. 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 Este de aquí también. Y esa hilera más. Y yo creo que con eso el arbolito ya tendría que crecer. O al menos que te va a quitar este de... Este no. Este de aquí. Y este. A ver, ¿el arbolito crece? No quiere crecer. Me dice, no crezco porque no crezco. Y ya está. Ay, arbolito. Bueno, pues vamos a seguir con lo nuestro. Que es ir quitando todo esto. De todos modos, me pienso llevar el monte. Da lo mismo si lo haces de abajo hacia arriba. Que de arriba hacia abajo. El resultado va a ser el mismo. Nos vamos a llevar la montaña y ya está. ¿Para qué? Pues porque necesito materiales. Oh, podemos hacer mina, eh. Vamos a hacer mina tantito. Ahorita la hago. Ahorita la hago. Pero quiero también planificar dónde voy a querer esa mina. Aunque ya tenemos un montón de recursos también, eh. Ah, y otra cosa que necesito poner son las coordenadas para saber hasta dónde bajar. Sí, voy a necesitar poner las coordenadas. A ver. Ok, esto ya está aquí así. También no quiero como... Ay, 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 que el agua, que el agua. Mata, mata. No, no quiero ir. Quiero ir, pero no quiero ir. Ok. Posiblemente yo quería dejar esto plano. Pero me va a servir esta montaña para refugiarnos cuando nos pasen cosas como lo de ahorita. Que va a haber lluvia, no sé cuánto tiempo dure. Entonces, posiblemente lo usemos para estarnos refugiando aquí. Y ya está. La bajada, pues la voy a hacer aquí. Momentánea. Luego la puedo cambiar de lugar. No es mala idea hacerla aquí. Puede ser que sí. A ver. Antes de hacer la bajada, quiero llegar hasta aquel lado. Vamos a llegar hasta aquel lado para ver cuánto nos falta. Y entonces ahí sí poder poner hasta la orilla, hasta la orilla, lo que es la mina. O bueno, la bajada a la mina. Ay, pues no nos hacía falta mucho. Y aquí hacemos la cabaña. Y podemos hacer una cabañita y como que interna la bajada a la mina. Pues la voy a ir haciendo aquí. Así como la estamos viendo. A ver si no nos pega el agua. Esto es lo que me preocupa. Esto es lo que me preocupa. Que teníamos agua abajo. ¿Se acuerdan que teníamos un montón de agua abajo? Ay, no, cochinito. Así que a ti no te pasa nada. Tú sí puedes ir. Híjole, pues ahí no podemos hacer la bajada. ¿Y aquí? Híjole, al parecer aquí sí, eh. Pues voy a tratar de hacerla entonces de aquí hacia allá. Hacia aquel lado. Y a ver qué pasa. Si nos morimos, nos morimos. Ok, pues vamos a estar haciendo la bajada hacia allá. Y listo. ¿Qué altura estoy? No lo sé. Y me tengo que llevar mi lámpara. Lámpara, vente. Ay, no es cierto, eh. Qué bueno que abrí mi inventario. Estamos súper llenos. Tampoco podemos ir a la mina. Bueno, pues vamos a continuar con el plan... Ay, 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 no. De morir, no. De morir, no. Estoy a nada de morir. A nada, en serio. Porque se me olvida la lluvia. Ay, qué complicado es esto. Bueno, pues vamos a seguir quitando la montaña. Ya está. Espero que no se aburran, eh. De verdad, yo... Ni modo, si se aburren, pues ya está. Pero vamos a acabar con esta montaña, sí o sí. Y según yo, para allá deben de estar los cultivos. Vamos a ver así ya dónde llegan los cultivos. Hasta dónde llegamos. Ay, todavía falta, eh. Falta mucho. Ok, pues voy a ser rápido. Se va a ver un poquito negro para ustedes. Porque no me traje antorchas. Bueno, sí las traje, pero las dejamos en el camino. Y ya está. No pasa tampoco mucho, ¿sí? Ya casi llegamos, según yo, hasta el lado. Ahí está. Se hizo la luz. Ok. Entonces, esta montaña tampoco es tan grande como yo pensaba. Híjole. Ya está. Listo, pues ya tenemos luz ahí. Tenemos luz de este lado. Tenemos luz de este lado. Esta altura no me está gustando nada. Me la voy a llevar. La voy a quitar. Y listo. Ay, lo bueno es que tenemos un montón, pero un montón de hierro ahora sí. O sea, hasta podríamos hacer nuestra casa de puro hierro. Con esta montaña. Ese árbol como que se ve que ya creció, ¿no? Sí, ya creció un poquito más que ese. No, no. Parecía más grande, miren, pero no. Ok, pues no quieren crecer los árboles aquí adentro. Si me pongo abajo del árbol, ¿me matará la lluvia? Buena pregunta. No, lo voy a dejar así pendiente. Listo. Voy a seguir con esto. El plan de llevarme la montaña. Aparte, en serio, con esto luego vamos a hacer una granja de experiencia. Vamos a hacer una granja de pescar. Vamos a hacer también una granja de hierro aquí. Oye, no sería mal, ¿eh? Le voy a poner el título, ¿cómo hacer una granja de hierro? Y ya está. Ok. Pero eso luego, con el tiempo lo vamos a ir haciendo. Obviamente, pues estamos empezando. Llevamos apenas, creo que nueve o diez capítulos. Ya ni sé en qué capítulo estoy. Listo. Pues a ver si quieren crecer los árboles. Si no quieren crecer, entonces necesito hacerles como más espacio hacia arriba. O ya no sé qué necesito hacerle a esos árboles. O posiblemente no necesitan tener nada arriba de ellos para que puedan crecer. A ver. Voy a quitar esto. Voy a poner aquí la tierra. Sabía que me tenía que hacer un camino hacia la casa. Híjole. Y si no, luego todo ese camino... Ay, 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 ay. Todo ese camino que están viendo allá al fondo, le vamos a tener que poner un tejado. Yo creo que se vería bonito. Así como viene el bloque principal. Yo creo que se vería bonito, eh. Pero déjenme en los comentarios. Y ya vemos si le ponemos techo o no le ponemos un techo. Lo bueno es que me hice un montón de picos. Y aquí, pues vamos a conseguir un montón de materiales. Otra cosa que puedo hacer es tratar de evitar... Es que sí, puedo tratar de evitar esa agua que está aquí abajo de nosotros. Y ya está. Ok. Vamos a hacer... Voy a agarrar ese horno. Horno... Ven, te necesito. Híjole. Vamos a hacer antorchas. Ya está. Hacemos antorchas. Ay, pues tengo aquí mi mesa. Yo pensé que no la tenía y por eso no quería a ningún lado. Voy a hacer aquí rápido como una cuevita. Voy a poner aquí mi mesa. Luego de aquí... No voy a hacer un cofre doble para meter todo esto. Nada más tenemos uno. Pero podemos fabricar otro más que aquí está. Ponemos un cofre doble. Y ahora sí nos podemos ir a la mina, eh. Yo no quería ir a la mina porque pues tenía todo esto, ¿verdad? Pero haciendo esto de aquí... Ay, tenemos la ná. Sí es cierto que se murió la pobre ovejita. Ay, es de por la oveja. No pasó en este episodio. O sea, pasó antes, pero... Pero se murió la pobre ovejita. De hecho, aquí tengo sus chuletitas. Cordero crudo. Me tengo que llevar un stack de esto y... Me tengo que llevar, aunque sea poquito hierro. No, ya tengo seis hierros ahí. Si no, pues subimos y no pasa nada. Entonces, con esto ya vamos a tener acá... Ya tenemos carbón. Vamos a ver para cuántas antorchas nos alcanza. Y voy a necesitar hacerme otro horno para cocinar comida. Porque nunca te puedes ir a la mina sin tener comida. Ok, perfecto. Pues ya tenemos... Ay, no. Esto no era. Era el horno, era el horno. Lo siento mucho. Tengo dedos torpes. Ahora sí, voy a meter el cordero aquí. Y vamos a quitarle de aquí... Aquí que tienes. La mitad de esto. Y vamos a ponérselo a este horno. Porque vamos a necesitar esos corderitos para irnos a la mina. Estamos preparando todo, ¿eh? Todo para irnos a la mina. Voy a agarrar... No, este no. Voy a agarrar estos de aquí. Ahí ya le puse la mitad. Pero lo que me interesa que se haga es el carbón. Y no se nos puede quedar sin combustible. Ahí está. Vamos a ver para cuántas antorchas nos alcanza. Antorchitas. Bueno, ya tenemos para un montón de antorchas. Esto quiere decir que ya podemos ir a la mina. Ahí está. Y esto lo voy a cambiar de lugar. Este lo voy a dejar por aquí arriba. Vamos a hacernos de una vez otros dos picos. Ah, ¿qué creen? Que necesito palitos. Cochinito. Si sigues dando vueltas por aquí, te voy a tener que convertir en comida. Palitos. Necesitamos más palitos. Cinco. Vamos a hacer más palitos. Este de aquí lo voy a dejar por acá. Y ahora sí nos podemos hacer uno y dos picos más de hierro. Ahí está. Los voy a acomodar. Me voy a llevar este de piedra como emergencia por si lo necesitamos. Y este de aquí va por acá. Acuérdense que yo acomodo mi inventario. O sea, a mí me gusta acomodar mi inventario. Y la lluvia no se quita. Pero bueno. Ahí está. Ya podemos ir bajando por acá. Voy a ir poniéndoles antorchas para que ustedes puedan ir viendo. Ah, espérenme. Déjenme meterme rápido a ajustes. Y por acá en ajustes yo me acuerdo que había una parte donde nos decía mostrar las coordenadas. No. No están aquí lo de las coordenadas. Y creo que en este juego no se puede porque es un mapa como tipo de aventura. Y es así sin coordenadas. Si no, déjenme en los comentarios donde lo puedo cambiar porque ya no me acuerdo. Aquí en el juego, como pueden ver, no puedo mover absolutamente nada. Y si es aquí, ni modo. No vamos a tener coordenadas. Pero bueno. Vamos a ir bajando. Y vamos a ver si en alguna de esas tenemos la suerte de que nos toque. Pues de que nos toque diamante, literal. Nada más así le podemos ir haciendo y ya está. Y pues no veo otra opción. Por el momento no veo otra opción. Voy a ponerles otra antorchita para que ustedes sigan viendo. Porque yo veo muy bien, pero también estoy viendo la pantalla en la que estoy grabando. Y pues bueno. Se ve que... Pues no, no ven. No ven. Ay no. Esto es lo que me temía. Que justamente llegáramos... Ay, ay, ay. Al agua. Entonces voy a tener que hacer unas escaleras circulares. Ay no, no, no. Agua, déjame en paz. ¿Creen que hay agua hacia acá? Uy. ¿Creen que hay agua hacia acá? Yo espero que... Sí, hay agua, hay agua. Uy. Bueno. Aquí, 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 aquí. No las voy a poder hacer. Voy a tenerlas que hacer un poquito antes. Entonces voy a dar la vuelta por acá. Ahí está. No, por acá tampoco las voy a poder hacer. Qué complicado es esto, eh. Entonces, si es ese lado no se puede, vamos a hacerlo hacia ahí. Hacia la derecha, ya está. A ver, hacia acá, hacia la derecha. Ay no, también hay agua. No, 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 no. Voy a morir, en serio. Voy a morir. Uf. Casi. Casi morimos. Ven, chicos, como no es tan fácil hacer nada en este juego, en serio. Ay, pero es lo divertido, ¿no? Bueno, vamos a tapar todo esto. Ya estamos en el océano. Voy a tenerlo que hacer un poquito antes. Voy a tener que hacer por acá. Yo creo que esa bajada que quiero hacer. Pero antes de eso voy a seguir investigando si por aquí no hay agua esa tóxica fea. No hay agua. Sí, sí, hay agua tóxica fea. Ahí ya se ha quitado el agua tóxica fea. Pero bueno. Chicos, vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy. Como siempre, les mando un abrazo. Un saludo. Cuídense. ¡Ah, ya no hay lluvia! Y nos vemos en el siguiente video. Bye.